Bienvenidos gente a una nueva emisión de Versus TV, este programa semanal en el cual les comentamos las noticias más relevantes de la semana acerca de tecnología, cine, videojuegos y televisión. Yo soy Dark Monster y en esta ocasión les vamos a platicar un poco acerca de lo nuevo de Google, o más bien lo que va a volver a ser Google, así como también les vamos a presentar el segundo avance oficial de la nueva película de Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos Atrus rompió el silencio al presentar el primer avance oficial de Persona 5, el cual se liberó durante la clausura del concierto Persona Super Live. El trailer nos presenta a un nuevo protagonista, un joven enmascarado quien en compañía de otras personas también enmascaradas, parecen formar parte de una agrupación de enmascarados. Por ahora no se sabe mucho del juego, simplemente se sabe que este está siendo desarrollado para Playstation 3 y Playstation 4 y se espera que este juego llegue en algún momento del 2015. ¡Gracias! 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 Fuentes de confianza han empezado a revelar información acerca de los planes futuros de Apple con Beats. Y esto no se va a limitar simplemente a un rediseño de una nueva aplicación. La información dice que Apple estaría trabajando en integrar Beats con iCloud, iOS, OS X y Apple TV. Esto sugeriría una nueva versión de iTunes, por lo cual estaríamos viendo algo totalmente diferente a lo que intentó ser Ping. Por ahora toda esta información solo queda en rumor, habrá que esperar a la supuesta Keynote que habrá en marzo para ver si Apple confirma todo esto. Y de ser así, Spotify tendría un rival muy grande con quien competir. Universal presentó al mundo el segundo avance oficial de la nueva película y la que dicen será la última de Rápidos y Furiosos. En este nuevo avance totalmente lleno de acción y de escenas que ni el mismo estudio se cree, vemos nuevamente la introducción del personaje que interpretará el actor Jason Statham, quien envengará la muerte de su hermano Owen Sean, villano que vimos en la película anterior. Future 7 será la película póstuma de Paul Walkers, actor que interpretó a Brian O'Connor durante todas las películas anteriores y que falleció repentinamente en un accidente automovilístico el pasado año 2013. ¿Qué es lo que hizo? ¿Verdad? 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 Este es el gran hermano de su hermano. Están los assassinos especiales de la comunidad que crearon un monstruo. ¡Suscríbete al canal! 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 Techland lanzó oficialmente su nuevo título de Zombies Day in Light, mismo que fuera lanzado a finales del mes de enero y que a pocos días de ser lanzado, muchos usuarios han encontrado diversos y cómicos easter eggs. El primero fue dado a conocer a través de Reddit, donde un usuario mencionó que había encontrado una cueva de loot muy parecida a las que vimos en Destiny cuando fue lanzado. Al momento de entrar a esta cueva, podías leer un mensaje el cual te decía, tu destino es convertirte en leyenda y entre paréntesis y agarrar el botín. Ahora el blogger Alex Noon ha encontrado otro easter egg en este juego, el cual nos recuerda al mundo 1-1 de Super Mario World y al cual puedes entrar solamente si has avanzado por la mitad del juego. Sin duda el estudio ha hecho un gran trabajo con el juego y esperemos muy pronto ver otro easter egg. Pero recuerda que si tú estás jugando Day in Light, es más divertido vivir en carne propia cada uno de estos secretos que guarda el juego. Uno de los proyectos más ambiciosos de Google, el Google Glass, tiene un nuevo CEO y es nada más y nada menos que el cofundador de Nest, Tony Fadel, quien planea rediseñar el dispositivo desde cero, esto después de que cerrara sus fases de prueba el pasado mes de enero. Google tiene mucho trabajo por hacer, pues después de que Microsoft nos presentara su tecnología con hologramas, los de Mountain View tendrán que repensar el proyecto y no solamente diseñarlo ergonómicamente, sino también pensar en bajar el alto costo de más de $1,500 dólares en los cuales pensaban sacar el producto a la venta al público en general. Esta semana los medios que cubrimos el mundo de los videojuegos recibimos una noticia que tal vez no esperábamos. Joystick llegó a su fin. El sitio de noticias, reseñas, streams y otros aspectos de los videojuegos que iniciara sus operaciones hace más de 10 años y que en conjunto con Kotaku inspirara a muchos de nosotros a involucrarnos en este medio, ahora formará parte en Gadget en el cual planean hacer tal vez las mismas cosas, pero darles un enfoque totalmente diferente. El anuncio lo dio a conocer Ludwig Kitzman, editor en jefe de Joystick, quien platicó un poco acerca del proyecto y también acerca de sus compañeros del staff. Todo esto formó parte de una reestructuración de AOL, que debido a una reducción de sus operaciones con programas de bajo rendimiento y sumado al casi 18% de encaída de las visitas comparado al año anterior del sitio, hicieron que este proyecto llegara a su fin. Por nuestra parte solo queda agradecer a Joystick, pues en conjunto con otros sitios forman parte de la gran inspiración que nosotros en Versus tuvimos para empezar a involucrarnos en este medio, analizar, escribir, amar y jugar y disfrutar los videojuegos. Gracias Joystick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!